Hola chavales, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva reacción en el canal donde vamos a reaccionar a Big Soto, Eladio Carrión que creo que reaccionamos a una canción que participaba él, así que vamos a verlo y también la canción de Yama Putero, así que vamos a reaccionarlo es del álbum de Big Soto, The God Drive, va a ser una locura, vamos a escucharlo, vamos y también, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas porque faltan solamente 5 suscriptores y para llegar a los 1200, es una tremendamente locura, gracias por todo el apoyo y nada, señores, vamos a reaccionar a este timón, vamos a ver, ¿ok? Soto, o sea, Soto tiene un nivel, un nivel, o sea, increíble Muy God Increíble Oh, qué flow que tiene Eladio Carrión, ¿eh? Qué flow que tiene, Dios, Dios, increíble, increíble No, 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 muy God, ¿eh? ¿Qué? También el videoclip está bueno, está bueno Es grabado una sola toma, como las canciones de él, del álbum y está muy God, o sea, el cámara lenta así es muy, muy relajante Qué God, qué God que es, qué flow que tiene, me encanta me encanta la voz de Eladio Carrión, increíble Noche fría como yo muy caldo, dije que superé pero mentí, yeah Voy a tirar un par de Benjamines hoy Olvidarte pa' eso yo vine hoy Si se pone fresca, claro, se lo doy Pero si llamas pa' su casa de una boy Es muy, o sea, el videoclip está muy bueno, ¿eh? El videoclip está muy, me encanta el buzo que tiene, o sea, la campera Muy God Qué dice, qué dice, a ver No, pensé que dice el nombre del álbum pero no lo hacía Es muy God Qué junte, ¿eh? Sí, 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 me gusta esto, me gusta, me gusta Me gusta cuando Big Soto hace los dobles tempos, eso, bien épico, o sea, muy, muy genios, increíble No, 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 qué barra, qué barra, prefiero hacer Prefiero estar haciendo billetes, estar detrás de una loca sin cura Prefiero estar, ah, no, no, muy bueno No, 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 cómo cambió ahí Cómo cambió, cómo pueden cambiar así Y el nombre es tuyo, me la clave La clave de mi celular era tu nombre Decía que era mi mujer y yo tu nombre No vale un lado Ven a cada detalle que te compré Así que si me ves como otra no te asombra Metido en el putero para no pensar en ti Qué bueno, qué bueno, Dios Qué gusta que me meto igual, eh Buen estirulillo, buen estirulillo Se me va a pegar la canción esa, increíble Muy God Buen ardo, buen ardo, me encantó Me encantó el tema Increíble, eh La base, o sea El Soto, nega El Soto No, Venezuela en la casa, pa Venezuela en la casa, increíble Qué flow que tiene Vic Soto El Adio Carrón también, eh Dios mío Qué junte, qué junte Señores, espero que les haya encantado la reacción Suscríbanse en el canal, dejen un pedazo de like Síganme en Twitch porque hoy de noche voy a hacer un directo Así que quiero que estés ahí apoyando en el directo Nada señores, muchísimas gracias por todo Suscríbanse en el canal si no lo están Que solamente faltan 5 suscriptores y llegamos a los 1200 Una tremendamente locura Gracias por todo el apoyo que estamos teniendo en el canal Increíble, eh Todo gracias a ustedes, de serio se reagradece Nos vemos en la próxima Yo soy Nanoman y me despido Bye, bye ¡Suscríbanse en el canal!